La realidad es que económicamente no perdimos nada, esa es la realidad, un colchón nada más. Hoy lo que perdimos no lo podemos recuperar de ninguna manera, ni siquiera con un subsidio. Simplemente no queremos que esto vuelva a repetirse, que haya que hacerse lo que tenga que hacer y que yo pensaba que haya un plan de salvataje, la gente que murió o la gente que pudo ser salvada fue por sus propios vecinos. Nosotros queremos la verdad de la muerte de mis padres, la justicia en función de la realización de obras. Eran gente de bien, gente de 60 años que se tuvieron que defender solos y dieron su vida. Entonces queremos que esto sirva como paradigma porque a ellos no tenemos nunca más. No tiene que volver a pasar por todos porque el día de mañana nos puede pasar a todos. Lo único que esperamos es que arreglen los certificados de defunción que están mal hechos por la memoria porque todavía que tenemos que velar a nuestros padres, tenemos que recibir un certificado que no es veraz y nos parece como mucho. Creemos que los créditos no resuelven los problemas que tienen los vecinos. Muchos vecinos no pueden acceder a las exigencias recientes que se fueron ampliando y ya antes no podían acceder a las exigencias del Banco Provincia. Por eso estamos reclamando subsidios para paliar un poco la crisis y además reducción de impuestos o suspensión de impuestos para pasar adelante todo este mal trago que significó el temporal. Uno de los reclamos principales es el tema de la interpelación, Abrela. Por ahí nosotros no estamos con una intención destituyente, sino creemos que la municipalidad al haber dejado a Céfala, la ciudad prácticamente la primera noche y al haber estado ausente esa noche y los días posteriores, creemos que la municipalidad tiene que dar muchas explicaciones y por eso sentimos que tiene que dar un mensaje claro de cuál es su intención, porque con las disculpas del intendente no nos alcanza. Que nos ayuden y que nos den lo que nosotros nos merecemos y lo que nosotros necesitamos para reconstruir nuestras vidas. Yo en mi caso personal no perdí nada material, porque yo vivo en otra zona, pero mi hermano perdió todo, mi mamá murió, mis sobrinas perdieron todo y bueno, yo estoy acá por ellos, porque ellos no tienen fuerzas para salir. Hay un listado, si uno quiere, secundario, donde hay una serie de víctimas que el gobierno llama que no ha muerto directamente por causa de la inundación. Esto es decir, no murieron ahogados, pero murieron porque le agarraron un ataque cardíaco cuando vio que su casa se inundaba. Entonces no lo consideran como víctima directa. Nosotros estamos haciendo en el relevamiento y hemos cruzado datos con investigaciones judiciales, que esta gente también es una víctima de la inundación. La principal responsabilidad política pesa sobre el intendente Pablo Urera, que incluso durante las primeras horas no estaba presente en la ciudad e intentó en alguna manera demostrar que sí lo estaba. Eso fue, digamos, una actitud escandalosa por parte del intendente. Y desde ya, por todo lo que son los funcionarios responsables de lo que tiene que ver con la ejecución de las obras, que no se vienen llevando adelante y que vienen pensando un esquema de ciudad que deja por fuera una de las necesidades más fuertes, que es esto, poder contener a los distintos barrios en las inundaciones. En los primeros momentos, sobre todo, que fueron los más dramáticos, fue la organización de los vecinos, la participación de las organizaciones sociales y políticas, la que, bueno, estuvo, digamos, a primera mano para poder, bueno, dar una mano en todo lo que fuera necesario. La verdad que la ausencia estatal fue muy fuerte, sobre todo durante las primeras horas, y en ese sentido rescatamos la solidaridad como un valor constitutivo de este pueblo, que, bueno, logró salvarse a sí mismo en algún punto.